Viene la playa Y cuando está rojano le hago Es la reina del hogar Y si quieres me dijeron Ya no bailes, bailes, bailes Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó ¡Ay, venida! Me gusta bailar Y cuando está rojano le hago Es la reina del hogar Vamos con la oscura Pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita Si no que sabes bailar Ahí viene la playa Me gusta bailar Y cuando está rojano le hago Es la reina del chucho Dile ¡Ay, venida! Vamos con el cura, pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita, sino que está bien buena Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está un carro oleando, es la reina del lugar Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Y cuando está un carro oleando, es la reina del lugar